Hola a todos, soy Elber Valencia, director de la Agencia Marketing y Comunicaciones, y los invito para que nos acompañen este 15 de julio en la presentación del estudio de construcción civil realizado en Perú y en México. Presentaremos el comportamiento del mercado y las oportunidades que estos países ofrecen a la industria del plástico de Brasil. Los esperamos julio 15.